Me entré de esta convocatoria por una propaganda que vi en la web y decidí inscribirme. Ya por tercer año consecutivo me inscribí y bueno, este año por suerte me llevé la noticia que había resultado ganador. ¿Y qué piensas hacer con el premio? ¿Cuáles son tus expectativas? Con el premio todavía no tengo definido un destino fijo para los fondos, pero pienso destinarlo para algún viaje o para la compra de una notebook. ¿Cuál crees tú que es el impacto de este tipo de iniciativas, como las emisiones online, en la vida de los estudiantes, promoviendo el tema de las becas? Me parece una iniciativa increíble la de Emisiones Online, porque el premio al estudio es un mérito a todos los estudiantes que se esfuerzan día a día por estudiar y por poder obtener buenas calificaciones. Entonces, valorar el rendimiento académico me parece algo increíble y que ninguna otra empresa ni diario valora como lo hace Emisiones Online.